Bueno, aquí estamos otra vez Aquí sintiéndome horripilado conmigo mismo al fin me hice mi horripilado, horrorizado me hice el Rogue Rogue de Quest canceroso, que está jodiendo toda la mara así que vamos a estar probando esta carta y este deck ya lo han visto básicamente un montón de cartas este el Quest se usa un montón de cartas de uno con Charge se usa un montón de cartas para devolver a la mano para poner cuatro monstruos del mismo nombre entonces una vez hecho eso ya todos son cinco cinco y se usan estas mismas cartas para devolver a la mano y para y para Charge para terminar rápido la idea es no llegar al turno diez porque ahí sí estamos como dios así que vamos a ver que tal nos va vamos a un mal comienzo hasta que se usan estas pas smoking nos va a ayr ¡Gracias! Vamos a aprovechar el siguiente, ponemos este y después lo regresamos. ¡Gracias! Vamos a ver, con este, uno, regresamos, dos, quedamos con tres. ¡Empezamos! Música ¡Suscríbete! 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 Puedo poner esto pero no lo puedo regresar ahorita Quiero guardar estas para cuando tenga ya hecha la cuesta Oh Oh y Oh, hasta que desearon mis cartas. Oh, ya. 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 A ver. Bye. Ese no me mata ahorita. Veamos. Este ahí. Este aquí. Ese no me mata ahorita. Ese no me mata ahorita. Ese no me mata ahorita. Oh, ya. A ver. Hmm, ¿se activales otra vez? No, pero queda algún. Un charge, ahí está Bien, bien Todo cerca, todo cerca Si ya, como decía antes Ya están Contrarrestándolo Este tipo de deck Así que no es tan fácil Uh, carrera A ver si le ganamos Uh, está una trampa, sería bueno aquí Aquí tengo uno, dos, tres formas de regresarlo y la primera vez que lo pongo, así que va a ser rápido ¡Suscríbete! Ok, estamos casi listos. Ok, estamos listos. Sacamos, preparamos a la siguiente. Ok, estamos listos. Ok, vamos. Así me lo mata supuestamente, las arañas que salgan me van a tener 5-5 también. Así que eso es una ventaja. Ahí está. Va, él se quedó sin cartas, yo tengo 10 en el campo, más todo lo que va a salir de acá. Ok, vamos. Por eso es tan tóxico este deck. Ok, vamos. Ok, vamos. Si, ya no había mucho. Bueno, ese es más o menos el deck. O se gana rápido, o decks así como Warrior con mucho taunt, o super agro de Murlocs y cosas así lo pueden acabarlo antes de que se cumpla el quest. Si no se tiene suerte también con las cartas que salieron. Pero sí, realmente en cuanto a porcentaje de ganas es bastante bueno. Así que bueno, ese es el deck de esta semana. Espero que hayan disfrutado. Voy a poner el deck list en el blog. Así que nos vemos en la próxima. Salud.